Beato Herculano de Piegaro El Beato Herculano nació en Piegaro, Perusa, Italia, el año 1390. De joven vistió el hábito franciscano y tuvo como maestro al Beato Alberto de Sarteano, uno de los compañeros y colaboradores de San Bernardino de Siena en la restauración de la observancia de la regla de San Francisco. Ordenado sacerdote, recorrió pueblos y ciudades predicando a las gentes que acudían en masa a escucharle y luego con frecuencia a confesarse. Su tema predilecto era la pasión de Cristo. Alternaba la actividad pastoral con la vida de oración y de severa penitencia en eremitorios y conventos de retiro. Acompañó al Beato Alberto cuando en 1429 fue enviado a Tierra Santa como legado pontificio y los meses que permaneció allí marcaron profundamente su espíritu. Vuelto a Italia, reanudó su predicación y fundó varios conventos. Murió en Castelnuovo de Garfañana, Toscana, el 28 de mayo de 1451. Gracias.